Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte fijada en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte quedada aquí Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte fijada en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte quedada aquí Yo quedé ya estar encerrada en una jaula en pleno No sé que terminé, ya la di todo todo en mi cama Mira qué cosa, ya lo tengo Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte fijada en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte quedada aquí Yo tengo más ruinas que Machu Picchu Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte Yo hago lo que quieras Hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte fijada en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de verte quedada aquí Yo sé que estoy loca Paul Tengo que ir Lázra Tengo que ir ¡Suscríbete al canal!